es una promesa o sencillamente... Con tantos detalles, yo de antemano tengo una pregunta antes de comenzar con el resto y es como ha trabajado con el tenis de campo y deportes similares al tenis de mesa, ¿qué influencia da el peso del elemento como es el bate de béisbol, una raqueta, en el desgaste de este manguito rotador? Ok, fíjate. Realmente lo importante en la función del manguito rotador, como te digo, en el gesto, es que tenga la estabilidad y que el patrón escapular se mantenga para mantener ese espacio amplio y que el manguito pueda incursionar sin el riesgo de pinzarse. El peso, obviamente, mientras más peso, más carga, eso influye. De hecho, si tú evalúas los manguitos rotadores yéndonos ya a otra disciplina deportiva, los manguitos rotadores de los que producen, de los que practican halterofilia, levantamiento, sin ir muy lejos, el crossfit que hoy en día está, digamos que tan en boga, repercute significativamente. Te cuento que las lesiones del manguito rotador, normalmente, como les expliqué, por la condición del tendón, se ven más en pacientes por encima de los 45 años. Yo actualmente he visto pacientes de 32 años, fue el primer paciente que vi de 32 años, practicaba crossfit, con una ruptura del manguito rotador. Entonces, a los 30 años, 32 años, uno no espera ver ese tipo de lesión. Claro, no estoy diciendo con esto que esta disciplina, digamos, sea contraproducente. Acuérdese que todo es cómo se practica. Este paciente era un odontólogo que normalmente solamente hacía musculación. No es lo mismo un paciente atleta que, por lo menos, de repente, en su práctica anterior haya hecho gimnasia, o haya hecho halterofilia, o haga otro tipo, porque es un cuerpo que ya está preparado para ese tipo de carga. Pero esto fue un paciente que, bueno, simplemente se unió a la moda, un paciente que no tenía ni siquiera condiciones físicas, un paciente totalmente hipotónico, con sobrepeso, sedentario, que, bueno, se dejó llevar por la moda, y, bueno, empezó a practicar, y, bueno, llega a mi consultorio con una rotura parcial del manguito rotador, y la verdad que ahí empecé yo como que a alarmarme. Es increíble que con esta edad yo esté comenzando a ver este tipo de lesión. Y sobre la marcha, ese paciente lo vi aproximadamente hace 7 años. Sobre la marcha, a ver, sí, más o menos 5 años. Sobre la marcha he podido ver que las lesiones del manguito rotador, ahora las estoy viendo, en edades más tempranas. Y generalmente lo veo en pacientes que practican disciplinas con cargas por encima de la cabeza. En el caso del tenis, los veo, pero ya en pacientes de edad. Estoy hablando ya por encima de los 45. De hecho, una de las lesiones más frecuentes que he visto en tenista, más que manguito rotador, es la inestabilidad y la lesión de la porción larga del bíceps, que es lo que se llama la lesión de slap o del abrum antero superior. Perfecto, doctora. Esta pregunta, aunque trata de cadera, y no la está haciendo Brandon Montes, ¿cómo se podría tratar una lesión en el abrum de la cadera? Bueno, fíjate. Eso es lo que se llama una rotura del rodete acetabular. Yo tuve una paciente, una corredora, bueno, básicamente una triatronista. Ella comenzó con un dolor en la cadera y había ido ya a varios traumatólogos. Le habían indicado ondas de choque y no mejoraba. Seguía corriendo, seguía entrenando, no mejoraba. Una vez que se le practicó la resonancia y pudimos entender que había una rotura del cótilo acetabular, simplemente lo operamos. La cirugía es muy parecida a la que les mostré, porque el cótilo acetabular es muy parecido al del hombro. Y bueno, hoy en día está totalmente reincorporada, pero esas lesiones del cóndilo acetabular necesitan una intervención quirúrgica. Perfecto, doctora. Nos pregunta otra vez Brandon, ¿cómo se puede trabajar una tendinitis del cuervian y muñeca debido a una doble luchación? ¿Sirve algo tomar el colágeno hidrolizado? Ok, fíjate. Todo lo que es colágeno, plasma rico en plaqueta, todo eso son coadyuantes. Pero realmente, si la muñeca está inestable, hay que evaluar cuál es el grado de inestabilidad. Una tendinitis de Kerbein crónica lleva un momento en que necesita la intervención quirúrgica. No es otra cosa que una compresión del tendón. Entonces, un atleta que con frecuencia hace recaída de esa tendinitis, habría que corregir o la manera como toma la raqueta o el gesto deportivo, o sencillamente ver cómo está la activación de los músculos estabilizadoras de la escápula. Porque si bien es cierto, recuérdense que la mano es el extremo distal. El hombro posiciona la mano en el espacio para que sea funcional. Entonces, aquí habría que evaluar la cadena cinética de ese atleta. Listo, doctora. Le voy a dar un segundo la palabra al doctor Luis Padrón que quiere intervenir un momento. Luis, ya puedes prender tu micro. ¿Escucha? Sí, perfecto, Luis. Bueno, primero que nada, Olivia, darte la felicitación. No esperaba oír otra cosa menos interesante de lo que has dicho hoy todo el día. Definitivamente me sentí como si estuviera oyendo mi música favorita, que es la Primavera de Vivaldi. Y ese enfoque definitivamente funcional es el enfoque que funciona. Porque son unidades funcionales unidas una por otra o una a otra a través de distintas cadenas inerciales. Y no importa que el problema esté comenzando en el pie, puede ser que en el codo tenga alguna repercusión en algún momento. Así que solamente quería intervenir para decirte que de verdad te felicito. Esto fue una clase magistral. Y se han aclarado y sobre todo se ha exacerbado eso que debemos mantener, que es que sin el intrusismo profesional, un buen equipo multidisciplinario trabajando la valoración funcional es lo único que va a generar éxitos, siempre con el único objeto de estudio que son nuestros atletas. Sin perder ese norte, creo que nos queda mucho por hacer, mucho por educar y mucho que recoger a nivel de medallas y tributos. Un gran abrazo y te felicito. Gracias, Luis. Y ahora le daremos la palabra a Carolina Peña, psicóloga, y nos va a dar desde su punto de vista desde la psicología. Adelante, Caro. Hola, buenas tardes para todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por esa información que nos das y tan útil, tan clara, a pesar de la cientificidad que tiene este tema. Y ahora nos vamos a volcar, después de la cirugía, de la lesión, en cómo lo rehabilitamos. Entonces, más allá de todo el trabajo interdisciplinar que se tiene efectivamente con fisioterapia, con medicina, no podemos dejar de lado algo muy importante y es el papel que juega. La resiliencia sobre el estrés de la recuperación de los atletas. Entonces, ahí, ¿cuál es el mejor guardián de nuestro cerebro? El tracto intestinal, porque eso implica la inmunología, la patología, la neurología y la endocrinología que nos va a ayudar a tener todos esos nutrientes que necesitamos para la recuperación. Ahí está la conexión entre el nervio más largo que tiene el cuerpo humano, que es el nervio vago. Es el más largo de los dos cerebrales craneales y lo que hace es absorber, agarrar todo lo que nosotros digerimos. Entonces, ahí viene mucho el factor de la inflamación, de cómo nos estamos alimentando para promover esa recuperación de manera rápida. Entonces, si yo tengo una dieta muy alta en carbohidratos, entonces, ¿cómo va a ser toda esa regeneración y todo ese impulso de lo que genera nuestro cerebro, de todas esas conexiones cerebrales y de lo que expulsamos que son los neurotransmisores? Entonces, ahí viene el estrés. El deportista se preocupa mucho, como decía la doctora, ¿por qué? ¿Cuándo vuelvo a jugar? Entonces, todo el equipo interdisciplinario tiene que estar ahí pendiente para que el deportista sepa, ok, tú sigues siendo importante pese a que estés en recuperación y tengas una lesión. ¿Cómo podemos disminuir y mitigar el estrés por medio de la alimentación? ¿Qué podemos comer que no vaya a potenciar por ejemplo el cortisol, que es esta hormona del estrés? ¿O cómo podemos mitigar la ansiedad de estos atletas? Pero entonces, si yo como mucho gluten, si no sé qué son los probióticos que me ayudan a rebastecer nuestra flora intestinal, que es lo que le da la información y la energía al cerebro, pues va a ser muy difícil también que acá este músculo dé toda la información para que el hombro, la rodilla y todo se regenere óptimamente de la manera más rápida y sobre todo la palabra clave en esto es la inflamación, lo que genera esa inflamación desde el intestino hasta el cerebro. ¿Por qué? Porque inclusive dicen fácilmente por la calle ah, que es la depresión no, es que es estar muy triste todo el tiempo y es un fallo en el cerebro, ok, puede ser cierto pero hasta qué punto también nosotros podemos prevenirlo y controlarlo con lo que comemos, con lo que ingerimos y evitar la inflamación de todos nuestros órganos de nuestro cerebro donde ahí está ligado por ejemplo enfermedades autoinmunes como el Alzheimer, neurodegenerativas como el Parkinson, etcétera. Y entonces es ligar todas estas áreas, todo este equipo interdisciplinario para favorecer al deportista y al entrenador sobre todo. Entonces aportar desde estos focos en potenciar y tener una recuperación más óptima posible. Bueno doctora, apúrese. Ya, igual desde el punto de vista también podemos mencionar que el deportista pos lesión él va a estar muy predispuesto a que cualquier elemento que haya intervenido en su lesión, por ejemplo la raqueta, él va a empezar a sospechar de que por ejemplo el peso, la forma en que él agarra, inclusive la forma con la que comienza su movimiento va a influir en el resultado de sus golpes y más adelante pues va también a tener un problema psicológico. Entonces esto nos puede también influir a largo plazo en la recuperación de este deportista desde el punto de vista mental. Doctora, voy a hacerle otra pregunta. Te voy a hacer una acotación con eso que acabas de decir, fíjate. Hay una puerta importante que es la parte proprioceptiva, ¿ok? Nosotros hacemos mucho énfasis en trabajar la parte proprioceptiva porque es ese miedo, es quitarle ese miedo al paciente después de la intervención y uno de los éxitos que yo he tenido con este tipo de pacientes, con estos atletas porque no es fácil manejar la ansiedad de un atleta posquirúrgico porque obviamente él quiere incorporarse al día siguiente. Nosotros generalmente una vez que el paciente se opera comienza la rehabilitación al día siguiente y el hecho de mantener una comunicación directa entre el entrenador y el fisiotera permite que el paciente se sienta que no está perdiendo tiempo porque dentro de ese trabajo y el trabajo proprioceptivo lo que hacemos es darle seguridad a ese gesto. Nosotros no podemos devolver al atleta con ese miedo porque sencillamente el trabajo no se hizo completo. Obviamente si además te apoyas en un psicólogo eso es extraordinario porque es como que terminar es como que la tapa al frasco pues ya terminamos la parte osteomuscular le damos la seguridad y el psiquiólogo es el que nos va a ayudar a bajar la ansiedad. Siempre que el atleta se sienta que está de la mano con el entrenador con el médico con el fisioterapeuta créeme que el resultado es satisfactorio porque una cosa que tienen los atletas a diferencia de un paciente que generalmente no es deportivo es que se recuperan rapidísimo porque las ganas de volver a la cancha son tal que ponen muchísimo énfasis y foco en su recuperación. O sea, no son pacientes que van a abandonar son pacientes que más bien uno tiene que pararlos porque a veces quieren hacer de más. Entonces es muy importante en esa poslesión trabajar la parte proprioceptiva. Hace no mucho tiempo el año pasado un atleta que conozco hace mucho tiempo y que le ha ayudado en la parte de materiales tuvo una lesión precisamente contra el hombro y fue una dificultad porque sospechaba de su raqueta y decía está muy pesada de hecho el peso no estaba por encima de los 200 gramos y esta atleta me pedía una mujer me pedía que si podía bajarle el peso que le cambiara los cauchos pero que le bajara el peso porque decía que o sea, terminaba pensando que la misma raqueta era la que la estaba causando su lesión. ¿Sí? Posteriormente pues junto con Marco nos dimos cuenta que el problema era de postura era postural y además de eso en el punto de ejecución del golpe la madera la raqueta estaba bien armada para su esquema de juego de acuerdo a las características para que le sacara el máximo de provecho pero ella duró un tiempo desconfiando de su material así que ¿Qué está haciendo allá? Perdón disculpe la persona del señor Galaxy J6 no prenda por favor más el micrófono o lo tendremos que sacar muchísimas gracias entonces eso eso va mucho a lo que a lo que acaba usted de decir tengo una pregunta del doctor Gámez nos dice que excelente presentación un hombro que semiológicamente cruje con los movimientos pasivos que habla pasivos habla de una lesión glenoidea y toda lesión glenoidea es quirúrgica bueno fíjate depende de la lesión y del gesto mecánico ok las lesiones de inestabilidad que son unas lesiones de la glena hacia lo que es el borde anterior posterior inferior generalmente son quirúrgicas porque cuando se separa por muy pequeña que sea ella va a generar una disminución en la coaptación de las dos superficies articulares sin embargo hay una lesión del labrum anterior superior que es la lesión de la base del bíceps conocida como una lesión de slab que tiene diferentes grados la lesión de slab grado 1 no es quirúrgica ok ni siquiera en un veibolista cuando ya hablamos de grado 2 3 si tienes que intervenir porque el problema de este tipo de lesiones es ese juego extra el desplazamiento entre la cabeza humeral y la glena con respecto a la crepitancia muchos pacientes se preocupan cuando sienten crepitancia yo les digo que si tienen crepitancia sin dolor no deberían de preocuparse vamos hablando de pacientes un poco más jóvenes ya cuando estamos hablando con un grupo etario por encima de 45 o 50 años esa crepitancia podría estar relacionada con desgaste del cartílago sin embargo si no hay dolor si el gesto mecánico se hace completamente limpio no tiene por qué preguntarse generalmente yo de rutina les sugiero le indico a mis pacientes el consumo de glucosamina sobre todo alto rendimiento ¿por qué? porque la glucosamina es una vitamina para el cartílago y ya les comenté que el cartílago no se regenera pero si tú preventivamente tú vas inviviendo vas lubricando vas llenando ese cartílago de esta vitamina eso es una articulación que va a tener muchísimo más vida ahora si estamos hablando de un paciente no te escucho nada si estamos hablando de un paciente que tiene ya una artrosis donde no hay cartílago como fue el caso que les mostré en la línea del tiempo eso es un paciente que aunque se tome la glucosamina ahí no va a poder hacer nada porque ¿dónde se va a fijar la glucosamina? entonces esa es la respuesta sí y lo que yo quería complementar después de lo de la post lesión y en los casos que por la experiencia he tenido hay que cambiarle la mecánica porque hay que buscar la causa porque la consecuencia fue la lesión y en el caso de Meride y algunos atletas que tuvimos bastante tiempo en Venezuela de tratar después por operación ellos se le cambió la mecánica y por eso no hay que seguir durando porque si no la lesión continúa y por eso es que es importante este equipo la mayoría dice multidisciplinario interdisciplinario yo lo llamo transdisciplinario porque es el mismo objetivo el objeto de estudio al final es el atleta pasando por el entrenador si no hay una conexión entre la ciencia aplicada y el entrenador y si este entrenador no tiene la conciencia de que ningún profesional de la ciencia aplicada lo va a quitar del puesto de trabajo no hay cómo lograr que un atleta tenga la ojevidad y llegue al rendimiento y al alto rendimiento sin una lesión bueno tenemos una pregunta de Jesús Ramírez el proceso de recuperación luego de una lesión debe esperar un tiempo estimado de acuerdo a la gravedad de la lesión y hacer una pausa 100% o usted recomienda iniciar rehabilitación de una manera un poco más activa tomando en cuenta el aspecto psicológico del atleta por supuesto mis pacientes al día siguiente ya están rehabilitados claro por ejemplo las lesiones de inestabilidad cuando tú reparas una inestabilidad tú tienes que restringir el movimiento de overhead sobre todo en lanzamientos y nadadores entonces cuando tú reparas una lesión de labrum tú tienes que restringirle al paciente la abrazada por lo menos por 5 meses pero eso no quiere decir que el atleta no va a trabajar y no va a entrenar en ese tiempo o sea yo los pacientes ya al día siguiente están rehabilitando y progresivamente dependiendo de la evolución voy integrando cadenas cinéticas o sea comienzo a trabajar incluso miembros inferiores abdominales como para que el paciente sienta que ya está trabajando incluso dentro de mi equipo yo tengo un fisioterapeuta que hace terapia respiratoria deportiva y en una oportunidad operamos a un a un potero y él aceptó hacer rehabilitación respiratoria porque sabes que la parte cardiovascular siempre disminuye claro no ha sido fácil que el atleta entienda que el terapista respiratorio deportivo tiene un espacio entonces logramos trabajar con dos atletas una muchacha que es fisicoculturista y que además es entrenadora de spinning y ella hizo una neumonía yo le sugerí que en vez de hacer la terapia respiratoria convencional que él le practicó el triflo que no es otra cosa que subir las tres peloticas que eso lo conocemos comúnmente yo le sugerí que hiciera una terapia respiratoria un poco más específica para el deporte y bueno la muchacha quedó fascinada porque los ejercicios son distintos son ligas alrededor del diafragma aprenderá a respirar y eso de alguna manera te da beneficio para tu posterior práctica deportivo porque es aprender a hacer ejercicios respiratorios porque no sabes en qué momento tienes que reposar o tienes que parar y eso te ayuda a mantener de alguna manera la parte respiratoria en actividad entonces por eso es que yo digo que la ciencia es aplicada al deporte uno tiene que darle el chance o el espacio al profesional siempre en pro de la recuperación del paciente del atleta perfecto otra vez Jesús Ramírez nos dice que si tendría algunos tips para fortalecer poslesión en el caso del hombro claro fíjate lo que pasa es que los tips vuelvo a lo mismo no puedo ser general yo necesito primero ver el hombro yo necesito ver si hay una alteración en el patrón escapular yo necesito ver si hay una debilidad del trapezo inferior o si la debilidad está en el elevador de la escápula en el trapezo superior o sea realmente sería irresponsable de mi parte después de dar esta charla a bueno mira el tip es esto y esto o sea estamos haciendo lo que no se debe hacer entonces yo invito a este participante a que busque especialistas busque expertos que puedan hacerle una evaluación funcional de su articulación yo generalmente lo que hago con mis pacientes es que yo les digo que se filmen haciendo el gesto y aunque no es una medición exacta eso por lo menos me da una idea a mí de cómo está haciendo el paciente la ejecución de su gesto y luego si yo necesito que él haga otros movimientos para yo estar clara de dónde está el déficit entonces ya yo le daría otras indicaciones mira quítate la camisa fílmate de esta manera mándame los videos o sea de alguna manera nosotros tenemos que evaluar porque otro de los mensajes o de los tips que le di en la conferencia es la individualidad de cada atleta perfecto pero tengo una última pregunta esta sí es de mi parte respecto a ya sabemos la parte del manguito rotador qué influencia tiene también el tamaño acromiano en la posibilidad de que exista una lesión en el manguito rotador ok fíjate y qué bueno que me haces esa pregunta porque es un mito cuando comenzó esto de la artroscopia de hombro empezamos a descubrir una cantidad de lesiones que antes no se diagnosticaban hace 15 años todos los dolores de hombro eran bursitis hoy en día cuando tú oyes a un profesional a ver de bursitis tú te das cuenta que ese profesional está 15 años atrás de donde estamos entonces muchos de los que no están tan actualizados piensan que el pinzamiento del supraespinoso ok en la parte superior del manguito rotador viene porque el acromion está pinzando pero recuérdense que mecánicamente el manguito rotador tiene la función de deprimir la cabeza humeral obviamente si el manguito está débil la cabeza humeral va a ascender pero si yo a ese paciente lo llevo a quirófano y le quito al borde inferior del acromion yo no estoy corrigiendo la falla porque la cabeza se va a volver a subir porque la cabeza simplemente sube por incompetencia entonces va a empezar a subir y va a llegar un momento en que se va a quedar sin acromion ok es así como cuando tú tienes un camión que tiene muchos bultos en la parte de arriba del techo y vas a pasar por un túnel y vas a romper el túnel para que pase el camión es más o menos así para que entiendas que es algo totalmente lógico y el acromion es fundamental para la estabilidad de la articulación entonces cada vez se hace menos acromioplastia en la cirugía de hombro entonces esto es un paciente que si realmente tiene un pinzamiento hay que corregir la mecánica hacer mucho trabajo de estabilización de escápula mucho trabajo de depresor de la cabeza humeral que eso lo hacemos a través del dorsal y luego volver a evaluar al paciente que hay unos tipos de acromion que predisponen pero eso es hereditario o sea tú cuando naces con un acromion tipo 2 o tipo 3 es para toda tu vida o sea te debería molestar desde edades tempranas no justamente cuando aparece la lesión si aparece la incomodidad es porque sencillamente hay una incompetencia de supraespinoso hay una incompetencia de la parte muscular de mantener la cabeza humeral deprimida para que haya el espacio subacromial libre muchas gracias doctora Freddy podrías darnos las preguntas en Facebook bueno doctora primero pues agradecerle realmente una conferencia magistral más viéndolo desde la práctica desde la experiencia y su bagaje científico que pues nos deja muy claro este tema realmente pues también nos nos deja que esto es la parte integral del deporte tiene que ir con todos los científicos en su área para mejorar y cada vez que el deportista sea el beneficio las preguntas que tenemos en Facebook nos pregunta Luis Méndez recomienda el uso de bandas elásticas o raquetas con peso cuando se practica sombra o forja sí pero eso tiene que estar obviamente aunado con una buena estabilidad si tú le pones peso a la raqueta y hay una debilidad de las cadenas posteriores o estabilizadoras de escápula más que ayuda va a ser contraproducente o sea tú tienes que tener realmente una buena estabilidad de la cintura escapular para poder ponerle peso las bandas elásticas son extraordinarias para trabajo realmente de hecho es mi primera opción en el posquirúrgico de estos pacientes generalmente trabajamos primero con ligas y después es que trabajamos con cargas bueno ya una pregunta más personal ¿cuánto tiempo puede durar la recuperación de una operación como la que nos explicaste con la jugadora de Venezuela el día de hoy? ok fíjate hoy en día claro esa cirugía fue en el 2014 hoy en día los tiempos son más cortos ok siempre respetando la cicatrización pero obviamente nosotros estamos cada vez disminuyendo el tiempo de inmovilización por ejemplo antes dejamos la inmovilización seis semanas ahorita yo estoy dependiendo de la lesión puedo quitar el inmovilizador a las cuatro semanas pero básicamente es un proceso de inmovilización que dura de cuatro a cinco semanas durante ese tiempo hay trabajo de isometría de amplitud o sea que el atleta no está parado luego que quitas el inmovilizador comienza ya un trabajo más de fortalecimiento y la parte proprioceptiva se comienza a trabajar incluso más o menos en esta zona anteriormente trabajábamos la parte de propriocepción ya al final de la rehabilitación después de los tres meses hoy en día se hace prácticamente la segunda fase lo que sí hay que considerar es que este tipo de lesiones debemos proteger el gesto del overhead es lo básico sin embargo las rotaciones que es lo que convendría o interesaría al tenis de mesa nosotros las podemos comenzar a hacer a partir del segundo mes o sea que ya a partir del segundo mes nosotros podríamos estar haciendo otro tipo de ejercicio los movimientos multiplanares lo comenzamos desde la primera fase entonces realmente es un atleta que ya en cuatro meses ya podría estar practicando gesto deportivo no estoy diciendo que antes no pero la rehabilitación cada vez es más específica para acortar ese tiempo de abandono del atleta en el campo bueno tenemos otra pregunta de Omar Alonso Núñez nos pregunta ¿cómo se recupera una tendinitis si todavía no se recupera no sé si está clara la pregunta no se escuchó repítela que se te fue la señal ok nos escribe Omar Alonso Núñez Largo ¿cómo se recupera una tendinitis si todavía hay dolor? no sé si está clara la pregunta bueno fíjate hay que ver varias cosas ok la tendinitis puede ser porque haya una lesión intratendón o sencillamente que sea una inflamación por una mecánica entonces cuando tú tienes una tendinitis tú lo primero que haces es tratar medios físicos si realmente es una tendinitis severa como la hemos tenido con las tendinitis bicipitales que son las más difíciles de tratar tú te puedes apoyar en ondas de choque puedes apoyarte en láser en otros recursos que ayuden a acortar ese tiempo de dolor porque mientras haya dolor tú no puedes corregir mecánica de movimiento entonces la primera fase es eliminar dolor claro nosotros progresivamente vamos corrigiendo posturas por ejemplo una tendinitis bicipital que el paciente durante un tiempo tenga rehabilitación y no haya cedido es porque definitivamente hay una alteración en la postura nos ha pasado hemos recibido pacientes de otros centros que no mejoran con las tendinitis bicipitales y resulta que el programa de rehabilitación que venían cumpliendo había mucho estrés del tendón del bíceo entonces si ese es el tendón que realmente está sintomático tú tienes que en lo posible trabajar más cadena posterior y tienes que tratar de disminuir el estrés que recibe ese tendón entonces posiblemente modificando el esquema de rehabilitación tú puedes tener mejor en el resultado Manuel acá en Facebook no tenemos más preguntas no sé si ya si tengo una pregunta por parte de Guillermo Alexis Vega ¿qué debemos tener en cuenta para tener una buena prevención de este tipo de lesiones? Bueno como les dije el abordaje integral de lo que es un hombro funcional activación la prescripción del ejercicio como lo mencioné en la conferencia tiene que haber un fortalecimiento un trabajo muscular una dinámica muscular equilibrada y sobre todo supervisada tiene que haber continuidad en el entrenamiento nosotros no podemos poner un plan de entrenamiento y dejar que los muchachos jueguen y bueno ya cumpliste las dos horas tiene que haber seguimiento y supervisión de esa manera nosotros podemos ir viendo en el caso de que aparezca por ejemplo una disrupción en el patrón de la escápula y podemos ir preveniendo este tipo de desarreglo mecánico para no llegar a la lesión Bueno muchísimas gracias creo que hay dos preguntas más y creo que con eso haríamos el cierre Freddy ¿podrías decírnos las que creo que están en Facebook? Bueno llegan dos preguntas más una creo que la había respondido el gran Luis Padrón en el anterior webinar pero la doctora también nos podrá colaborar con la siguiente pregunta nos escribe Marcelo Enrique Sepúlveda de Chile ¿cuál es la causa de la aparición de la facitis plantar? no sé si hoy era el hombro pero no sé si la doctora también nos puede ayudar con esta pregunta bueno yo creo que Luis está más capacitado que yo para decir esto la facilidad plantar obviamente es una respuesta mecánica muchas veces se hacen crónicas porque no se corrige la mecánica y no se corrige como decía Marco la causa de lo que ocasionó pero yo preferiría darle la palabra a Luis Padrón para que pueda aclarar esa duda Luis te voy a abrir el micrófono dale Luis ya puedes abrir el micrófono sí ahora perfecto Luis bueno muchas gracias yo no estaba preparado para el día de hoy pero bueno vamos a hablar un poquito de facitos a mi criterio desde mi punto de vista yo puedo prender mi cámara lo puedes dar para prender la cámara listo Luis desde desde mi punto de vista que ya dejé claro que coincido perfectamente con la doctora Olivia González en el hecho de hablar de unidades funcionales de movimiento porque si no hablamos de unidades funcionales de movimiento no vamos a poder hacer ese respeto necesario del que hablaba el otro día en un mensaje muy muy claro por parte de Marco Tulio de confundir lo que es la biomecánica y no decir que la resultante del movimiento se puede llamar biomecánica interna ahí pudiéramos tener algún tipo de disrupción para utilizar un término utilizado hoy por la doctora Olivia González sin embargo a lo que vamos la fascia plantar es a la estructura esquelética del pie lo que es la alfombra al piso que quiero decir con esto es algo que tapiza al pie completamente en su parte inferior desde el talón y hasta la distribución de los cinco metotarsianos esta estructura por sus características histológicas y por sus características anatómicas es una estructura de soporte sostén y estabilidad entonces está en todo el trayecto del arco longitudinal interno sabemos que en el pie hay tres arcos un arco interno un arco externo y un arco transversal por eso es que el pie se puede considerar una estructura abovedada porque simula una bóveda cuando esta estructura que es una estructura de sostén por cualquier motivo desde el punto de vista mecánico comienza empieza a sentir que el arco longitudinal del pie ha descendido y preguntamos ¿cómo podemos ver que el arco longitudinal del pie ha descendido? Bueno si aprendiéramos a identificar el hueso navicular le ponemos un punto simplemente de marcador y mandamos a la persona a que haga un apoyo bipodal o monopodal en cualquiera de los pies y vemos que ese punto desciende en forma considerable el descenso del hueso navicular en una proyección lateral significa que el arco longitudinal deja de ser curvo para estar aplanado y por ende el tapiz que tiene debajo también se estira y al estirarse puede generar desgarramientos puede generar sangrado puede generar zonas de dolor ahora bien hay que tener en cuenta que muchas veces ese dolor de facitis plantar comienza en el retropié que es donde está el gran macizo guayanés de nuestro pie que es el hueso calcáneo ¿por qué? porque allí hay una estructura donde se inserta el pendón de Aquiles y donde comienza la facitis plantar y que a repetición con el choque en el primer rocker sobre el suelo nosotros podemos generar una facitis plantar traumática como consecuencia de un exceso de choques de talón que no están hechos en forma adecuada o no se está respetando el uso del calzado necesario y todo eso va generando un desgarramiento una inflamación y un dolor constante que es el comienzo de lo que se llama la facitis plantar eso desde el punto de vista de repetición ahora desde el punto de vista anatómico para seguir la línea de la doctora Olivia González la disfunción de el sistema muscular por ejemplo en este caso el músculo tibial anterior y el músculo tibial posterior cuando pierden su función en forma correcta y no cumplen la función en forma correcta comienza entonces el pie a sustituir la acción de estos músculos a través de otras estructuras y a sufrir los colapsos de esa relación interósea que existe en el pie porque si vemos el tamaño de los huesos del pie son huesos muy pequeños hay muchas articulaciones hay relaciones hacia la derecha hacia la izquierda hacia adelante y hacia atrás por lo que para que duela un pie casi no debe pasar nada sino simplemente el exceso de función en el pie puede generar un problema entonces el problema es que un tejido de sostén y soporte está sometido a tracción constante y él reacciona generando zonas de dolor zonas de sangrado y zonas de comienzo de desprendimiento y esa es la famosa fascina y planta perfecto Luis te agradezco mucho dale Freddy muchas gracias Luis bueno nos queda la última pregunta ¿qué opinión tiene de los trabajos miofasiales? fíjate yo generalmente siempre considero la terapia manual miofasial porque es un trabajo integral como decía la dinámica muscular no es solamente decir yo voy a fortalecer este músculo porque tengo debilidad o sea no es solamente fortalecer es la terapia manual es el trabajo porque por ejemplo hay pacientes que en el post quirúrgico inmediato desarrollan algo que se llama una capsulitis adhesiva la capsulitis adhesiva no es otra cosa que una retracción de la cápsula en donde la escápula se adosa a la parrilla costal y ya ustedes saben porque se lo he repetido en el transcurso de la tarde que eso puede generar una disrupción del ritmo escapular entonces el trabajo miofasial siempre está incluido en los protocolos de rehabilitación de nuestros atletas de nuestros pacientes bien sea post quirúrgico o un paciente que no haya sido intervenido es decir eso siempre lo hacemos de rutina Manuel acá por facebook hemos terminado las preguntas bueno por aquí también no tenemos más preguntas doctora de antemano queremos agradecer por su participación acá la verdad muchas cosas importantes para y aportes para los entrenadores deportistas y personas que están vinculadas al tenis de mesa esperamos verla mucho más temprano que tarde por acá con mucho más temas y cosas que usted nos pueda o quiera aportarnos bueno muchas gracias a todos como les dije una vez yo los felicito por el trabajo que están haciendo siempre soñé con esto que estoy viviendo ahorita es comprender la responsabilidad que ustedes como entrenadores tienen cuando tienen a un atleta enfrente ustedes tienen la propiedad de deformar o deformar el cuerpo quizás ustedes como tienen un nivel profesional son más respetuosos de esto pero hay muchos que sin tener las competencias tienen la responsabilidad de llevar el entrenamiento de un atleta y sin saber les frustran su carrera deportiva entonces una vez más los felicito y nosotros tenemos que seguir haciendo este cambio de conciencia sé que es duro yo tengo más de 7 años tratando de hacer esta sembrada conciencia en los entrenadores incluso en equipos de atletas de alto rendimiento he visto que la conformación del equipo no es la adecuada porque nunca hay como un acuerdo entre el entrenador el biomecánico el fisioterapeuta sé que el camino es duro pero eso no quiere decir que no lo vamos a lograr entonces una vez más los aplaudo los felicito y siempre pueden contar con mi apoyo gracias doctora y de mi parte doctora agradecido como siempre con todo el apoyo y los conocimientos que cada vez que nos conectamos hablamos adquiero y más aún el día de hoy con esa cátedra profunda de anatomía funcional y movilidad y funcionalidad del hombro es el talón de Aquiles del tenista de mesa por mala mecánica y sobre todo en nuestro ambiente latino y pienso que hasta en Europa ha sido el dolor de cabeza esas lesiones no se ven con tantos porcentajes a nivel de Asia por la mecánica diferente y por todo este equipo transdisciplinario que está detrás del entrenador pero que también va en función de que los entrenadores den la apertura a los diferentes científicos del deporte no no tiene que haber un recelo y que cada uno tiene su papel dentro de ese equipo que el gerente y el que dirige el equipo al final es el entrenador pero el sujeto de estudio es el mismo y el objetivo es el mismo llegar al máximo rendimiento al atleta de mi parte bendiciones a todos que el señor los proteja y estaremos pendientes entonces para la próxima semana que comenzamos con el curso el primer curso que tenemos de entrenadores certificado por la operación venezolana de tenis de mesa la alcaldía de paipa a través de su dirección de alto rendimiento en este caso el licenciado jonathan costa que nos está dando su apertura y la liga de tenis de mesa boyacá quienes nos avalan para certificar este curso que es el primero de los cinco que tenemos para afrontar el tenis de mesa de una forma científica Freddy y para complementar lo que dice Marco después de estos cursos que estamos programando también como lo hemos dicho anteriormente ya estamos gestionando con una universidad debidamente acreditada para poder formalizar un diplomado con un valor más alto y pues la idea es que las personas que tengan la posibilidad de hacer estos cursos pues tendrán prioridad para poder realizar el diplomado entonces doctora muchísimas gracias realmente cada vez nos damos cuenta que tenemos que seguir estudiando mucho más estamos tratando de aportar más para que la gente se concientice de esto y realmente esperamos verla muy pronto y que nos pueda seguir aportando desde toda su experiencia para seguir nutriendo todos estos temas interesantes que como siempre lo he dicho van a ayudar que el tenis de mesa crezca y salga más rápido adelante entonces doctora muchísimas felicitaciones mil gracias y la esperamos muy pronto otra vez en Table Tennis Technology Academy gracias a los asistentes por el día de hoy espero que puedan participar en el curso está supremamente interesante y con una visión distinta del tenis de mesa los invito a que se inscriban en el link del formulario de prescripción allí le daremos todos los detalles el curso tiene como plazo el 21 de julio a la medianoche para pues para su cancelación de antemano gracias y esperamos verlos muy pronto la próxima semana no tendremos webinar desafortunadamente pero pronto estaremos anunciando nuevas ponencias y nuevos invitados muchísimas gracias a todos gracias